su culpa no es suficiente no tiene ni idea de lo que su negligencia ha causado necesitamos ver los expedientes de las niñas que nacieron el 5 de julio de 2015 una de ellas debe ser nuestra niña con todo gusto estos son los expedientes hay expedientes acá que son de varones los cuales los tendría que sacar y enfocarse en los que nació solamente en el mismo día de la bebé vamos a ver quienes son es ella ella debe detener a nuestra hija pasen sus datos lo siento señores esa es toda la información que tenemos en el expediente ella no llevó su atención prenatal con nosotros ella dio a luz se fue y nunca regresó el pago de los servicios lo realizó la señora para la que trabajaba y pagó en efectivo bien pero al parecer ahí de igual manera en esos papeles están a ver está el nombre de ella ¿no? completo entonces se ponen a buscarla en Face y terminan encontrando a la tipa en el Face y cuando ve que sube foto con la hija se han dado cuenta de que es igual a la pareja este es que es igual Daniela, ella si se parece a nosotros ella es nuestra hija, es ella es ella ¿qué tal? listo señorita, quedo guapísima con este peinado pero la hija que tiene aquello es la hija de este bien vamos a ver que terminan golpeando la puerta ahí pero adelantaré la parte que habla la nena porque vieron que esa vocecita al voto de Dios tú la detecta y me ponen un castigo a mí tenemos que hablar sobre su hija buenas tardes ¿quiénes son esos señores mamita? eres tú perdón ¿cómo vas a decir? ¿eres tú? ¿es una nena? todo contrario mi amor milagros vete a lavar tus manitas ¿sí? vamos a ver a cuando ya le diga me duele mucho decirte esto pero el día en que vimos a luz a nuestras hijas no las intercambiaron en el hospital todos estos años tú has criado a la hija que yo parí y yo he criado a tu hija nos las cambiaron si se las cambiaron la tipa está como que no entiende nada y empieza a decir es mi hija es mi hija pero a ver si se hacen una prueba de ADN y todo acá te darías cuenta que si se las cambiaron a mi hija créeme que a mí también me duele me duele mucho saber que voy a cerrar la niña que tengo desde que nació en mis brazos la he criado y la he amado no es ni hijo de biológica todo esto es una prueba mentimos Montserrat y milagros nacieron el 5 de julio del 2015 con escasos 7 minutos de diferencia lo mejor es que hagamos unas pruebas de ADN para simplemente corroborarlo nosotros tenemos a su hija y usted a la nuestra mi madre que por sugerencia de los abogados tenemos que comprar seguros de vida para toda la familia ¿seguros de qué? de vida chicos cuando yo agarro y enfoco solamente a la persona que está hablando esto lo hago para que no me vaya a detectar youtube el copyright y me tune del video pero acá acabo de agregar el capítulo mal y de hecho tengo que agregar el siguiente perdón que me había equivocado es esta la parte ahora si ya mi patrona va a contratarme un abogado y él me dirá que hacer así que por favor retírese Carmen no vengo a pelear yo sé que tú sientes lo mismo que yo por eso vengo a hablarte de madre a madre no podemos evitar la realidad y tenemos que buscar una solución para el bien de nuestras niñas entiéndame yo no me quiero alejar de mis milagros ella es mi niña mi hija pero saber que existe otra niña a ver yo creo que al saber que existe otra niña la cual esta la parió y que es su hija bien yo creo que se tendría que tocar un poquito el corazón ¿no? por lo menos que la conozca que esta conozca a la otra yo pienso que deben de tomar terapia las dos las niñas no porque pienso que no sé el momento pero si ustedes dos están como así de rarita hagan terapia ¿no? luchemos para que nadie nos quite a nuestras niñas y podamos saber que hacer acepto por el bien de nuestras hijas totalmente de acuerdo esto es lo que tendrían que haber hecho desde un principio bien acá se van a dar la mano ella va a llamar a la nena bien pero a ver las dos son madres le van a pedir a la virgen de Guadalupe que por favor las ayude con todo el tema bien y la virgen de Guadalupe como siempre desaparece a la rosa y esto me lo quiero adelantar y enfoquémonos en cuando ya estén con el psicólogo es cuidar la información que cada niña escucha porque es más que lo que se les diga es muy importante cómo se les dice las cosas Monserrat y Milagros son chiquitas son vulnerables y esta situación rebasa su entendimiento porque para Monserrat su mamá es Daniela para Milagros su mamá es Carmen y más allá de los lazos sanguíneos que existen pues se crean lazos afectivos totalmente de acuerdo con lo que dice esta señora se crean lazos afectivos entonces estas dos no pueden ir de la nada a decirle ay mira porque en el hospital las cambiaron yo soy tu madre no, 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 no ok pienso que las dos podrían ser madres las dos sin necesidad de quitarle una a la otra o sea y aparte que lo podrían entender las nenas también pero habría que saber cómo decirlo sé que somos dos madres pero cuatro corazones es que no lo sé Daniela tal vez mi mamá tiene razón debemos de recuperar milagros tu madre es una puta egoísta que está haciendo todo esto porque odia a tu pareja bien de verdad me parece patético que a estas o sea a estas alturas estés defendiendo a tu madre que cobarde ella es nuestra hija y vive en una vecindad pero no, no pero si Carmen la ama y la cuida muy bien a pesar que tiene que ver que vive en una vecindad que tiene que ver eso la pobreza ha entregado su vida entera a nuestra hija así como yo también he entregado mi vida a la suya yo quiero conocer a milagros no perder más tiempo una cosa que tú quieras conocer a milagros y otra cosa que quieras ir a arrebatársela a la otra señora las cosas no se hacen así las cosas se hacen con tranquilidad bien porque la nena es chica y no entienden ustedes son grandes y pueden entender si en el hospital hubo un error y las cambiaron bien hasta ahí entendible ahora de acá a que tú quieras ir a arrebatársela a la otra no las cosas no son así porque la otra nena que va a pensar cuando o sea cuando tú te la traigas acá así de la nada está mal de la cabeza este tipo y te la traigas acá no las que te la traigas Gracias.